Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue arrollado y muerto por el autobús que se disponía a abordar esto frente a la delegación estatal de la PGR aquí en Mexicali. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Novena y Boulevard Lázaro Cárdenas, donde se registra un embotellamiento vial debido al cierre de los carriles de Oriente a Poniente. En el lugar de los hechos se encuentra la policía municipal y la policía ministerial realizando las investigaciones necesarias para esclarecer la manera en que ocurrieron los hechos.